La cumbia de los clarinetes Vamos a entregar a las famosas ardihuepas de los hermanos Carrera Porque si vamos a tocar huepas, que sean Las ardihuepas de sonido caricia Vamos a bailar Cumbia de los clarinetes Vamos a bailar Y que suene bonito Vamos a empezar a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar la cumbia de los clarinetes, vamos a bailar carrigura de cumbia, los extraños del guanala, dice, vamos a bailar, bailale bonito mi mocho, sabrosa, sabrosa, que sabor, esta noche, porque la vida no es vida, el sarbollo es imparquí, ponte la de vida ya no es vida, pasa más o gaspe, todos los carichibois, la pata ya en el cielo, caricia, vamos a bailar que se rosura, este cumbia, una flor, una rosa, llegó a la organización más famosa, llegaron los inquietos de coraza, mi hermosa Jenny, el famoso Pocky del Sabón, para el papi chulo, el famoso Daddy by Daddy, para la baridosa Chester, Cheney y Lucy, la tica si del olvido, para el Bucky Cholo, el famoso Danny, la banda y en el cielo, los gemelos uno y dos, los gemelos uno y dos, los gemelos uno y dos, para mi compadre el famoso Muéganos, mi chica maravilla, chévere, que 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 chévere, para mi hermosa carochita, de Orizaba Veracruz, tú también, Emanuel, esa noche, los papás de Guepaqui, El famoso Lalo Barrio de Jesús, huéngale, ahí ya, para los mamás de Guepaqui, ya nos acompañan los reyes de la gira, por hijos auténticos y originales, los reyes de la gira, organización, buen Paquí, DJ Juan Carlos CNT, para el famoso Júl, mi canal DJ Ion, el que representa a Cholula, Jopani, Paco, el Yeribal, para la pequeñera Yacy Yane, la chica maravilla, la pequeña Sals, Toxicali, y esta noche para mi hermosa, para mi hermosa chica maravilla, la hermosa, dulce, tóxico, Luis, y Tani, chapaco, tóxico, el Sánchez, mini, tóxica, Sani, la hermosa, Ernest, huépaqui, siempre invitados, jamás igualados de corazón, vamos a bailar como DJ, nacemos y crecemos, pero algún día moriremos, mientras eso pase, y los tristes, gran papina mexicana, siempre estaremos, las patatasas que quitan y el famoso Skopi, y ganan el Chewbacca y el famoso Punditas, el chapulichito, de corazón, da sabor, los famosos Trishy Boys, ajá, vamos a bailar, y si, Pops Royale, que bonita cumbia de corazos, chevere, 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 la banda de sonido Arcanza, la caricia, ajá, ajá, vamos a bailar, sabroso Angelito Saburay, la banda de San Andrés Payuca, para el famoso Leo, mi canal El Cachorro, para el famoso Gus Gus y el Gansito, para el Quique de la Oce, la hermosa Lurita, la chica de Anacur, Arlene y la chica NG, para Brindomero, el Simpson Lunciado de la Casa, la caricia, vamos a bailar con sabrosura, y si, si, para el peli de los extranjeros de Cualará, mi canal El Chino Crazy Boys, la banda de Cualará, regresamos en diciembre, allá en San Mateo con los extraños, y si, 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 oye que sabor, que sabor, caricia, ajá, solo vine a escuchar a Antigordo, al famoso, la linda barrio de Jesús, oye que sabrosura de Cundia, mi compadre, si, 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 el obispo y su gran amada, la hermosa Karen, para Karen y ver, amor, 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 si, señor, vamos a bailar, pensaron que ni íbamos a venir, ya se la pellizcaron, ya estamos aquí, todos sus padres de la familia mexicana, todos los niños tristes, los hasta castillos malos, los chamacos de las 5, para los pocos pero locos, Capuna, chamacos de las 18, todos tus aigados, los nunca van a desaparecer, tres cumbiazos de corazón, cumbia, vamos a bailar, que sabrosura, chévere, que chévere, que chévere, que chévere, Caricia, dale bonito con la cumbia, para mi canal en planita, porque lo dijeron los ratos, y lo confirmó el escuadrón, todos los famosos, los que se meten con los niños malos, gran familia mexicana, los llevamos al panteón, por la gran familia mexicana, el barrio más perrón, así como Don Peter, otra cosa, llega la Sagrada 25, mis pañines de la 25, si señor, el planita, el lobo, el torito, el pícone, Manny Martínez, Caricia, y mi compadre Espartaco, siempre para siempre con su padrino, quien, 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 Caricia, se viene reportando el amor más poderoso, para mi hermosa nene, para mi nene el famoso Chris, y la hermosa Jenny, chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere, el amor de hueco chico, y apresente Cariciero de Corazón, con Cariciero de Corazón, ¡vamos a bailar mis canales chinos! ¡Sí señor! ¡Extraños de Cuanalá! Caricia, a Gorilla ya se va, se va la cumbia, los papás de cumbia de los clarinetes, paladito barrio de Jesús, la bellísima Carlita, llegaron mis chicas MDC, y su pequeña Mijal, ¡Casobos! Alison, Cariciero de Corazón, para el Mario y la Vangomanía, mi canal de Chucky, Parientes Pobres de la María, para Alison y su social Ayusef, ¡Ah! Para los nunca me verán en juicio, mi papá Sacati y los peques sabrosos, todos los compadres del sabor a sopa, mi canal Mamá Sabroso, para el Sammy y el bebé lujurioso, para la hermosa Pavi, y la enfermera Mata Sanos, ya estás de borracha, mamá, la banda de Sonido Arkansas, mi canal Elvillo, y los aracanes de la calcaña, al famoso Charly, el Techi, siempre contigo extraños de Canadá, mi caricia, todo el stand técnico de Sonido Arkansas, y su primer aniversario, el chamaco tóxico en que mide, el famoso azotabón y el tamalé, y el canal famoso es más, chévere que chévere que chévere, se va, se va, para el Gaster y los Crazy Boys allá en el cielo, tres cumbiazos de corazón, cumbia, se va, se va, se va, se va, chévere que chévere, Gracias.